Hola a todos, soy Israel Mallebret y es un gran placer para mí presentaros el nuevo programa de acondicionamiento físico Bodyweight Flow 360 grados. Un método creado exclusivamente para la FED, la Federación Italiana de Tiro. Bodyweight Flow 360 es un método de entrenamiento que desafía todas las cualidades físicas y que tiene como propósito el acondicionamiento y el fortalecimiento de todo el cuerpo. Estoy contento de deciros que muy pronto os tendréis todos los detalles sobre la certificación Bodyweight Flow 360, una formación que he preparado con muchísima ilusión y que he llenado de interesantes contenidos, tanto prácticos como teóricos, así como también pedagógicos. Espero que todos estos contenidos sean interesantes para vosotros. Muy pronto en la web de la FED tendréis toda la información para poder realizar conmigo esta formación. Así que, os espero a todos.